Señorita, ¿estuvo cerrada la oficina de inspectores? Sí, estuvo cerrada porque iban a venir a desagotar. Ah, iban a venir a desagotar. ¿Y qué es lo que pasó? Como nos avisaron de que no iban a desagotar la oficina, se volvieron a abrir el cuarto. Ajá. Bueno, entonces está normal el funcionamiento. Está normal por ahora. Bueno. ¿Quién está como encargado de la oficina? Lo tenemos a señor Acedo, Claudio, y para un mercadario. Muchísimas gracias. De nada.